Hola, ¿qué tal? Soy Artur Sala y este vídeo es un vídeo para presentar el curso anual de introducción a la ciencia rigurosa, un curso que pretende mostrar todo el conocimiento científico que ha quedado fuera del relato académico. El objetivo de este curso, supongo que si ya conoces un poco mi obra, sabrás que la orientación tradicional es incompleta, o al menos eso es lo que yo defiendo, no abarca todas las áreas del conocimiento, hay perspectivas ocultas, ya que existen perspectivas, descubrimientos y conocimientos que no se enseñan, por el motivo que sea, de manera que este curso te invita a una exploración de una nueva visión de la ciencia y de cómo la podemos entender a través de abrirte las puertas a un universo de conocimiento fascinante y muy, muy poco conocido. Este curso tiene una serie de características únicas. La primera de ellas es que es global, está constituido de siete grandes temas, historia, física, química, biología, geología, ergonomía y ciencia natural, y al mismo tiempo es multidisciplinario, ya que integra todos estos siete temas para con ello llegar a una comprensión mucho más completa del mundo. Es innovador, ya que ofrece una perspectiva única sobre la ciencia, desafiando todas y cada una de las ideas preconcebidas, y finalmente es transformador porque fomenta un cambio total de paradigma en la forma de pensar y comprender el mundo en el que vivimos. Los beneficios de este curso son tres. El primero es ahorro de tiempo. Este curso te ahorrará muchísimos años de estudio, ya que te daré acceso a la información más crucial y te haré a través de una metodología que en este tercer año ha dado un resultado y un éxito sin precedentes. Te va a ahorrar esfuerzo, ya que olvidarás la frustración de buscar información que te cuesta de entender y de manera que este curso te ofrece una ruta perfecta para el descubrimiento de la ciencia real que hay tras las bambalinas. Y finalmente te ahorrará trabajo, ya que no tendrás que empezar de cero, ya que te proporcionó una base lógica para que puedas aprender todo lo que realmente te apasiona. Es volver a lo que debería de ser la verdadera universidad. Y tomo esta frase de uno de mis alumnos de primera promoción que dijo que siempre había soñado ir a la universidad, que no lo pudo hacer, y que este curso le ha permitido volver a lo que debería de ser la verdadera universidad. Sobre mí, sobre el huésped de este curso, me llamo Artur Salas, soy licenciado en física, soy escritor, conferenciante y divulgador, con más de 15 años de experiencia en investigación sobre la ciencia ocultada. Soy autor de libros, ya que mi presión por la ciencia se refleja en estos, donde exploro todos los temas de la ciencia proscrita con rigor académico, en el año 2010 creé un blog titulado La ciencia perdida, que se convirtió en un referente dentro de estas temáticas para el año 2018 pasar a iniciar la colección de libros Magna Ciencia, un viaje por el conocimiento proscrito, donde he explorado el conocimiento científico alternativo. Estos son mis libros y la historia del curso en esta tercera edición ha significado un crecimiento constante, ya que en la primera promoción tuvimos 52 alumnos, en esta segunda promoción que estamos a punto de cerrar 63 alumnos y esperamos este año también poder contar con una buena cantidad de alumnos que nos permitan, sobre todo, crear el segundo punto, que es esta comunidad sólida, ya que este éxito ha permitido que se cree un excelente lugar de trabajo, una gran cordialidad entre todos los alumnos de primera y segunda promoción y, si lo decías, puedes escuchar, en la descripción del vídeo te dejaré, un playlist con los testimonios del primer año, así como pronto los testimonios de este segundo año, de estos más de 115 alumnos que han pasado por este curso. La formación es de calidad, ya que el curso destaca para ofrecer un enfoque único, riguroso y comprensible sobre la ciencia que ha quedado fuera del relato y, sobre todo, es un curso único en el mundo, ya que ni siquiera en habla inglesa se ha planteado un curso que englobe tanto conocimiento científico esencial que ha quedado fuera del relato. Esta fotografía es de la primera promoción del año 2022-2023 del encuentro que hicimos en Madrid, donde asistieron algunos de los alumnos que estaban matriculados, no obviamente todos, porque no todo el mundo puede desplazarse hasta Madrid, y esta foto es de la segunda promoción del encuentro que hicimos en Madrid, donde varias personas incluso llegaron a cruzar el Atlántico para poder estar en Europa y poder compartir con los alumnos de esta segunda promoción del curso de introducción a la ciencia riguroso. Ha sido verdaderamente una experiencia impresionante el hecho de poder reunirnos después de un año de estar viéndonos por la pantalla y poder disfrutar de un encuentro que verdaderamente fue maravilloso. Bien, ¿quién puede hacer este curso? Bueno, hay un público amplio que, en general, tengo que decir que es heterogéneo, ya que hay gente más joven, gente mayor, gente con diferentes perspectivas, gente que procede del campo de la filosofía, de la empresa, de la industria, de la educación, de la enseñanza, personas que simplemente lo que desean es saber más y, sobre todo, deciros que no se necesita de tener ningún conocimiento previo en ciencia. Buscamos buscadores de la ciencia y de la verdad real, de la realidad, ¿no? Entonces, para todos aquellos que penséis que el conocimiento que se da en los centros educativos y en las universidades no se corresponde con la realidad, sin duda, este curso es para ti. Los requisitos de participación, pues simplemente la motivación, disfrutar al máximo del curso, es fundamental para tener una actitud positiva y, sobre todo, para aprender, porque en el disfrutar está el aprender a través de una insaciable voluntad de saber. Precisas, lógicamente, de acceso a internet. Este curso es online, de manera que necesitarás una conexión estable a internet para poder seguir el curso y asistir a los webinarios. Y, finalmente, es muy importante la disposición al aprendizaje, ya que este curso explora nuevos horizontes totalmente desconocidos y marginados y, para ello, se precisa de que tú también pongas de tu parte. Los temas del curso, como te decía, son siete. El primero de ellos es la historia oculta, donde nos vamos a introducir en la cadena de hechos que han dado lugar a la ciencia moderna, que sustituyó a la ciencia tradicional. La segunda parte estaría dedicada a la física rigurosa o la física del éter, ya que este curso explora la naturaleza del éter, los verdaderos descubrimientos de Nikola Tesla, las réplicas que se han realizado sus experimentos, la electroterapia, entre otros. El tercer tema sería el tema de la química nuclear, química física nuclear, donde se estudian las transmutaciones en seres vivos, la ciencia oculta del hidrógeno, el hormus y la fusión fría, también llamada low energy nuclear reactions. El cuarto tema, el más extenso, es el tema de la biología, donde vamos a profundizar en el pleomorfismo, la controversia entre Becham y Pasteur, la teoría del terreno y la bioelectrónica de Vincent, los biofotones, la nueva ciencia del agua y un larguísimo etcétera que después, a continuación, te voy a profundizar. El quinto tema será el tema de la geología, donde se tocarán esencialmente tres temas, el petróleo abiótico, los geopolímeros y la expansión del planeta. El sexto tema sería la ergonomía de Wilhelm Reich, como sabrás si sigues mi obra, Wilhelm Reich es de largo el científico proscrito más importante de la historia para mí, el que más he estudiado, y aquí abordaremos su obra desde el año 1936 hasta el año 1957. Y finalmente el séptimo tema es un compendio de Espagira, ciencia natural y ciencia no material, donde abordaremos la homeopatía, la obra de Walter Russell, Victor Schauberger, la radiónica, la radioestesia, la celuloterapia, la nueva medicina germánica y un largo y vasto etcétera que después, a continuación, te aclararé. Las sesiones y webinarios. El curso está constituido de 41 sesiones que se desarrollan en 49 webinarios. Ahora te explicaré exactamente la temporización. Los webinarios se distribuyen durante los 12 meses del año, desde octubre hasta septiembre. Se descansa una semana en Navidad y tres semanas en Agosto. Por lo tanto, de las 53 semanas del año se imparten webinarios en 49 semanas, excluyendo Navidad y tres semanas de Agosto. Hay webinarios especiales, porque hay algunas de estas sesiones que tienen doble e incluso triple webinario, por eso ves 41 sesiones en 49 webinarios, porque algunas de estas sesiones son dobles y, como te digo, incluso hay una que es triple, que es la que dedicamos a Rage, y por este motivo hay 41 sesiones y 49 webinarios, como te decía. El material total del curso, el contenido exhaustivo del mismo, incluye 170 horas de material, que son grabaciones mías, que proporcionan una base sólida en el estudio riguroso de la ciencia, y sesiones que duran tres horas, cuatro horas, cinco horas, incluso algunas, como la sesión de Rage, que es triple, dura 24 horas de material solamente dado por mí, más el material que después tienes que ver o leer. Entonces, la otra parte del material son vídeos exclusivos que te ofrezco sobre contenido único y no disponible y totalmente inédito, como te decía. La duración y estructura de los webinarios, en principio las sesiones suelen ser de aproximadamente unas tres horas, aunque normalmente los webinarios están pensados para dos, y se dan los miércoles y este año también los jueves a las 7 de la tarde, hora de España. Portanto, aclara este punto por si estás en Latinoamérica, y que sepas que los webinarios se dan los miércoles y ocasionalmente los jueves, como este año, a las 7 de España. Hay algunos webinarios que son especiales, he puesto extra, pero en realidad tendría que decir especiales, en el sentido de que va a contar con importantes invitados ilustres, que son amplios conocedores de algunas de estas temáticas que vamos a impartir durante el curso, de manera que esto hace que el curso verdaderamente sea interesante cuando veas que hay personas que son verdaderamente expertas. Al mismo tiempo también es posible que se realicen, y de hecho en estos dos años se han realizado, webinarios extra que en líneas generales están también abiertos a el resto de estudiantes de la Living University of Terrain. Bien, entramos en materia, el tema uno es historia general, vamos a hacer una introducción. En el primer seminario trataremos conceptos generales, que es cómo hemos pasado de la ciencia antigua a la ciencia moderna, y cómo se ha derivado todo esto en el positivismo, el materialismo y el mecanicismo. Lo veremos desde una perspectiva también de histórica filosófica. La segunda sesión está dedicada al tránsito de la ciencia sagrada a la ciencia moderna. El tercero vamos a entrar en lo que yo llamo el contexto suprahistórico o la historia oculta, donde vamos a explorar los eventos y personajes que marcaron la historia de la ciencia y sus conexiones con la historia oculta. De alguna manera esta es la sesión dedicada a lo que mal llamado o se han llamado teorías de la conspiración, donde vamos a abordar los mecanismos ocultos que están y subyacen detrás de la ciencia. Sirve para ponernos todos un poco en contexto y entender de dónde vamos. La cuarta sesión está dedicada al darwinismo y, sobre todo, vamos a examinar ese oscuro siglo XIX donde se irrumpieron las nefastas teorías científicas, en particular en la biología, que dieron lugar al materialismo, y de cómo podemos dibujar un futuro basado en una ciencia postmaterial o postmaterialista a la cual abogo como persona y como ser humano. El siguiente tema del cual quiero hablar es el tema 2, dedicado a la física rigurosa o física del éter. En la sesión número 5 es la única del curso que vamos a dedicar a conceptos académicos básicos, donde sentaremos las bases para la comprensión de la física oculta del éter. Por lo tanto, es una sesión donde no vamos a decir nada que esté fuera del paradigma. Es la única sesión del curso donde no lo vamos a hacer, pero es necesario para la comprensión profunda de los temas que vamos a tratar. Y luego en la sesión 6 ya entramos definitivamente en los contenidos de ciencia alternativa, porque el capítulo 1 lo que hace es pretender introducirnos en lo que sería la historia, porque de lo contrario el marco en el cual será este curso cuestaría de entender. Es necesario situarnos en por qué hemos llegado a la situación que hemos llegado. Esta es la pregunta que pretende responder el tema 1, el tema de historia general. Para entrar ya en la sesión 6 en uno de los temas estrella, que es Nikola Tesla y la electricidad fría. Vamos a analizar las patentes y réplicas que se hicieron de las patentes originales de Nikola Tesla, en particular vamos a estudiar tres, que fueron silenciadas y ocultadas, así como su descubrimiento de la electricidad fría. Por lo tanto, de las sesiones 6 a las sesiones 8 vamos a ver las réplicas actuales de Tesla en los trabajos de Eric Dolar, John Bedini y Konstantin Mayl. En la sesión 6 tocaremos también el tema de la teoría del color de Goethe, porque el gran poeta que fue Goethe desarrolló una obra científica desconocida que desafiaba la visión mecanicista de Newton. Esta ciencia, como te digo, y esto por eso está situado en la sesión número 6, conecta con la electricidad longitudinal y la física del éter. Es un marco de comprensión excelente para poder comprender la electricidad longitudinal. Como te digo, de las sesiones 6 a 8 vamos a estar abordando la teoría de las réplicas de Eric Dolar, las réplicas de John Bedini y las réplicas de Konstantin Mayl de los experimentos originales de tiempo, pero al mismo tiempo, la sesión número 8, también abordaremos la teoría del tiempo de Nikolai Kocirev, las ondas de torsión y la relación que éstas tienen con la telepatía y la mente humana. La sesión número 9 es el primer webinario doble, la primera sesión con webinario doble del curso, donde abordaremos un tema que es bastante conocido, que es la electroterapia o las máquinas escalares, pero lo haremos desde una perspectiva histórica. Vamos a explorar el pionero, que fue Jacques Charsen Darsson-Ball, y su gran discípulo, que fue George Lakovsky. Al mismo tiempo, también veremos los sistemas desarrollados por Paul Oudén. Pero lo interesante de esta sesión es que lo que vamos a hacer va a ser leer los textos y los libros y las patentes originales de George Lakovsky desde una perspectiva cronológica, porque George Lakovsky no solamente nos dio estas máquinas escalares que muchos de vosotros seguramente conoceréis, sino que al mismo tiempo publicó 24 libros en los cuales se hacía un estudio muy profundo de la física y, en general, de las leyes que gobiernan el universo. Esta parte es bastante desconocida, de manera que vas a ver en este curso una perspectiva histórica muy interesante sobre la obra del genio que fue George Lakovsky. Y, finalmente, la última sesión del curso del tema 2 de física rigurosa está dedicado a la oculta detección del éter. La negación del éter, sin duda, ha sido el mayor error científico de la historia de la ciencia moderna que nos ha limitado, y mucho, durante décadas, por no decir más de un siglo. En esta sesión vamos a recuperar la historia perdida del interferómetro de Dayton Miller, así como también de Oliver Sagnac y otros interferómetros que he detectado en viento de éter, así como también un estudio del universo, de todas las teorías alternativas al Big Bang, como pueda ser el modelo estacionario de Fred Hoyle, la teoría del universo eléctrico de Wallace Thorehill, y, en fin, un largo etcétera de teorías que contradicen el Big Bang y el modelo académico de la expansión. Sin duda, es una sesión muy interesante, dedicada principalmente a esa astronomía que no nos cuentan. Y aquí podemos ver, a tu izquierda, a Dayton Miller, al lado de Mickelson, que construyó el interferómetro de Mickelson, y Morley, que en el año 1887 supuestamente había negado el viento de éter o el éter. Aprovecho para hacerme un poco más grande para comentarte de que el experimento de Mickelson-Morley es uno de los grandes errores dentro de la historia de la ciencia, un experimento que cambió la física a peor, claramente. A partir de ese momento, la deriva hacia las visiones materialistas que dominan la ciencia y la física moderna fue evidente, y es muy importante que en este curso, que también es un curso, sobre todo, de historia de la ciencia, recuperemos el legado de Dayton Miller y los que fueron a contracorriente de esta idea. Aquí podemos ver, a tu izquierda, la patente original de la transmisión inalámbrica de energía a través de la Tierra, que fue presentada el 20 de marzo de 1905. Esta patente, junto con otras patentes de Tesla, va a ser ampliamente estudiada entre las sesiones 6 y 8, y a la parte superior, la parte superior derecha, puedes ver a Eric Dollar, un ingeniero americano que todavía vive y que ha hecho una de las mejores réplicas de las ideas originales de Tesla, y al mismo tiempo, abajo, puedes ver a John Bedini cortocircuitando un condensador y demostrando la existencia de la electricidad fría, que es esta electricidad azulada que puedes ver en la parte inferior derecha, la fotografía más a la derecha. Esta sería, pues, un poco la descripción de la patente original de Tesla, como te decía. Y aquí tendríamos a alguien que seguramente conoces, que es George Lakovsky, famoso por sus máquinas escalares. Aquí podemos ver una fotografía del año 1933, con la primera versión de su oscilador de ondas múltiples, que se ha hecho muy famoso en estos últimos años. Entramos en el tema 3, el tema dedicado a la química física, donde vamos a abordar, sobre todo, las transmutaciones nucleares, y vamos a empezar por un tema muy desconocido, sorprendentemente muy desconocido, que es la química oculta del hidrógeno atómico. Y, aunque no lo ponga ahí, te lo quiero hacer referencia, a que el hidrógeno, en su estado atómico, no en su estado molecular, H2, sino en su estado atómico, es decir, cuando es un protón y un electrón libre, tiene propiedades que verdaderamente la ciencia ha ocultado. La primera sesión, la 11, es una sesión teórica, y en la sesión 12, la siguiente, vamos a ver la parte práctica y aplicada de la ciencia oculta del hidrógeno. Vamos a ver la historia de Bob Boyce, la historia muy famosa del motor de agua de Stanley Meyer, así como otros científicos rusos, como Philip Kanare y Alexander Frolov, que han hecho grandes descubrimientos sobre el hidrógeno atómico, y un tema que no está aquí, que no está aquí, pero es importante decirlo, que es el oxidrógeno o HHO, un tema que también, seguramente, alguna vez has oído hablar de él, el HHO fue descubierto por un ingeniero búlgaro que emigró a Estados Unidos y se pasó a llamar Jules Brown. Supongo que has oído hablar alguna vez del gas de Brown, también en español se dice el gas marrón, porque Brown es que es un apellido, se traduce también por marrón. Entonces, en la sesión 11 y 12 vamos a hacer la parte teórica, y a la 12 vamos a ver la parte más práctica o experimental, la parte aplicada, la parte que a todos seguramente nos interesa más. La sesión número 13 estará dedicada a las transmutaciones nucleares en la biología. Aquí vamos a estudiar las transmutaciones a baja temperatura, tanto en biología como en geología, que desafían la física tradicional gracias a la obra de uno de los grandes científicos proscritos como fue Corentin Lewis Kerbran. Aquí puedes ver en la fotografía la portada de su libro Transmutaciones biológicas y física moderna, una de las obras fundamentales para comprender la ciencia proscrita. En la siguiente sesión, en la sesión 14, vamos a ver transmutaciones nucleares más complejas que involucran también el oro, la plata y metales pesados a través del concepto de resonancia fonónica. La resonancia fonónica y la temperatura fonónica fue descubierta por un norteamericano llamado Joe Champion, que lo patentó, y es un concepto clave y fundamental para comprender la forma y la ciencia que permite estas transmutaciones. Por decirlo de alguna manera, Joe Champion respondió a las preguntas que Louis Kerbran, algunas de las preguntas que Louis Kerbran había dejado sin responder, como por ejemplo pueda ser el hecho de que a 37 grados los seres vivos podamos realizar transmutaciones y al mismo tiempo explicar por qué los seres vivos, en particular los maríferos, nos encontramos siempre internamente a esta temperatura tan concreta de 37 grados. El siguiente tema es la ciencia taoísta de Mishio Kushi. Mishio Kushi es famoso en Estados Unidos y sobre todo, al igual que George Oksawa, por introducir la dieta macrobiótica. De hecho, esto es por lo que son conocidos. Sin embargo, Mishio Kushi, que era un maestro taoísta, encontró en la obra de Louis Kerbran una explicación a las transmutaciones que desde siempre la ciencia taoísta había considerado entre elementos yin y elementos yang. Es una sesión muy, muy interesante que nos conecta el antiguo conocimiento, en este caso una ciencia tradicional como pueda ser la ciencia taoísta, con las modernas transmutaciones nucleares descubiertas por Louis Kerbran. En esta imagen puedes ver uno de los libros fundamentales que vamos a explorar en esta parte que es el libro de William Lype La física del hétero oculto donde se explora el horno que permite la consecución del hidrógeno atómico y la forma de obtener este sistema que permite generar una gran cantidad de energía. Se trata de uno de los grandes desconocidos porque la teoría del hidrógeno atómico es muy desconocida, es uno de los temas que este curso pretende rescatar y es de una extrema importancia. Aquí podemos ver el cuadro de las transmutaciones nucleares que ocurren en seres vivos tal y como lo estableció el gran químico que fue Corentin Louis Kerbran que, por cierto, estuvo dos veces novenado al premio Nobel. Continuando con el tercer tema dedicado a la química vamos a entrar en la sesión 16 con un nuevo modelo nuclear porque esta es la sesión más teórica del curso la sesión donde vamos a abordar este gran problema de la unificación de la física que tanto hablan de la unificación de la mecánica cuántica con la relatividad. Bueno, esto lo vamos a hacer de una manera mucho más sencilla de lo que los físicos creen y vamos a rescatar un modelo que es el modelo nuclear alfabeta que nos permitirá comprender también a través de la teoría de Constantine Maill del modelo nuclear un modelo, como te digo un modelo del núcleo atómico totalmente nuevo totalmente revelador que despeja completamente todas las dudas y todas las propiedades de la cuántica pueden ser resueltos gracias a este modelo. por lo tanto el nuevo modelo nuclear es un modelo que nos desvela una ciencia y una física completamente diferente de lo que nos han contado esto ha sido gracias al gran trabajo que ha hecho Constantine Maill un físico que ya trabajamos en la sesión número 8 porque él también ha replicado los experimentos originales de Nikola Tesla es uno de mis grandes ídolos autor de un libro fundamental llamado Ondas Escalares Scalar Waves que es uno de los libros fundamentales en este curso la sesión número 17 es la segunda sesión doble de este curso y vamos a abordar el polémico tema de la fusión fría o las Low Energy Nuclear Reaction no sé si lo sabrás pero en el año 1989 los físicos Stanley Pons y Martin Fleischman anunciaron a todo el mundo que habían conseguido la transmutación nuclear a baja temperatura en una celda electrolítica constituida de un electrodo de paladio y otro de platino la promesa de una nueva ciencia nuclear parecía ser una realidad pero finalmente este tema fue ocultado y se trata de uno de los episodios más importantes de la historia de la ciencia oculta por este motivo vamos a dedicar una sesión doble ya que los contenidos de esta sesión son casi de 10 horas para abordar una historia que ha involucrado a grandes científicos de grandes universidades del mundo que han sido marginados de hecho el tema de la fusión fría o las Low Energy Nuclear Reaction es un tema pues hoy en día todavía ahora después de los del año 1989 un tema muy marginal y en la sesión 18 vamos a tocar un tema que también es una sesión doble ya que es un tema muy complejo y un tema muy vasto pero al mismo tiempo pues lógicamente pues apasionante que es el tema del Hormuz o cuarto estado de la materia David Hudson un norteamericano descubrió y patentó un sistema que le permitía detectar una materia que es absolutamente indetectable y que le encontró en el fondo de una mina de oro su descubrimiento fue sorprendente ya que este conocimiento ligaba con la antigua alquimia y con muchos de los tratados esotéricos de la historia en particular de la Biblia si sigues mi obra seguramente sabrás que yo fui el autor bueno fue el autor disculpa Alberto Borrás Gavarró uno de mis mi maestro por decirlo de alguna manera de un artículo que se publicó en mi blog hace 12 años titulado Hormuz mito realidad que hizo que este tema se popularizara mucho sin embargo tengo que decir que es un tema bastante mal interpretado de manera que en esta sesión vamos a abordarlo con profundidad y con rigor para digamos entender la verdadera historia que hay detrás del Hormuz que es fascinante pero que también tiene su parte de confusión y en esta sesión pues lo vamos a aclarar aquí tenemos a Stanley Pons a tu izquierda y Martin Fleischmann a tu derecha con la celda electrolítica que provocó la fusión fría en uno de los episodios como te digo más importantes de la historia de la ciencia proscrita y ahora ya entramos en el cuarto tema que es el tema más largo del curso que es el tema de la biología vamos a empezar en la sesión 19 hablando de la biología intraterrestre de Thomas Gold que demuestra la existencia de una biosfera subterránea de un sistema biológico de trillones y trillones de células quimiosintéticas que pueden respirar metano y gases a alta presión para saltar al pleomorfismo vamos a dedicar como puedes ver de la sesión 20 a la 24 al pleomorfismo que es la transformación de un celular y que es sin duda el tema más extenso de este curso vamos a abordar la obra de Vecham Tisod Enderling Almis von Brechmer Wilhelm Reich y Gaston Nassens ahora a continuación en el siguiente slide te voy a explicar un poco te voy a detallar un poco que vamos a tratar en el pleomorfismo empezando por Vecham el gran pionero el descubridor de las microcimas y el primero en descubrir que la unidad fundamental de vida no está en la célula sino en la partícula browniana y Vecham llamó a esta partícula browniana microcima convirtiéndolo en uno de los más grandes e importantes científicos proscritos de hecho la confrontación entre Vecham y Pasteur es uno de los episodios más importantes por no decir casi el más importante de la historia de la ciencia proscrita al menos en biología es lo que marcó un antes y un después de la teoría moderna que es en gran parte basada en la célula y que en gran parte tiene muchas falsedades para encontrar el verdadero origen de todo tenemos que ir a la gran obra y al gran autor que fue Antoine Vecham un hombre que vivió entre el siglo XIX y que murió en el año 1908 a principios del siglo XX en la sesión 21 entraremos en la ciclología es decir en las leyes que gobiernan la transformación de las microcimas de Vecham en células a través de los trabajos del alemán entomólogo Gunther Enderling que descubrió la ciclología de estas microcimas en sangre y fue el pionero de algo muy importante que es la microscopía de Campo Oscuro un autor verdaderamente fascinante Gunther Enderling un autor que traté bueno sobre todo ahora estamos entrando en una parte que traté mucho en mi libro 2 el verdadero origen de la vida si has leído el libro puestas al corriente sabrás de lo que te hablo y en la sesión 22 saltaremos a otro también otro autor muy interesante y muy desconocido como fue Wilhelm Bob Brechmer que estableció la ciclología pleomórfica del cáncer denominando a esta a esta unidad fundamental que deriva en células tumorales la sifonosfora polimorfa la sesión 23 y 24 vamos a hablar del pleomorfismo eucariota de Reich porque a diferencia de los autores anteriores Reich creyó encontrar el origen de la vida o la explicación a la biogénesis o la abiogénesis primaria en estas unidades fundamentales de vida que llamó biones en unos experimentos que Reich realizó en Noruega entre el año 1936 y el año 1939 abordaremos ampliamente en estas dos sesiones la obra del pleomorfismo eucariota de Reich para saltar a la sesión 25 donde vamos a entrar con Gaston Nassens y el somatoscopio que fue el último de los grandes pleomorfistas este hombre el franco canadiense Gaston Nassens descubrió un microscopio superpotente que llamó somatoscopio y a los biones somátides estableciendo también una ciclología muy interesante también entre la sesión 25 y 26 vamos a abordar el microscopio universal de Royal Grimond-Rife también es alguien relativamente conocido ya que descubrió un protente microscopio que llamó el microscopio universal pero sobre todo es conocido por desarrollar un sistema de frecuencias que permitía eliminar selectivamente todo tipo de bacterias patógenas en la sesión 26 vamos a tocar el tema de los nanobios que es en definitiva cuando la biología y la geología encuentran de manera independiente a estos biones o a estas partículas fundamentales de vida que las han encontrado en el interior de la tierra las han encontrado en meteoritos y al mismo tiempo veremos otros autores que las detectaron también hay que decir aquí que vamos a también a abordar algunos autores que desde la perspectiva digamos ortodoxa se han encontrado la enorme variedad y la enorme transformación celular llamándola llamándola de maneras diferentes puedo citar el ejemplo de Virginia Livingstone pero son varios autores los que vamos a tocar muchos de los cuales no menciono en mi libro 2 de manera que aquí entramos en una parte pues donde pues voy a explicar muchas cosas que no están en mis libros de hecho aprovecho el momento para decirte que bueno pues una cosa es mi obra pública pero en este curso todo lo que yo de alguna manera pues he abordado públicamente vean sea en mis escritos o en mis conferencias pues en el curso es mucho más extendido y mucho más ampliado básicamente porque bueno pues hay mucho que decir sobre estos temas así que bueno pues si has leído el libro pues que sepas que en los cursos voy a profundizar muchísimo más esto ya lo explicaré al final del vídeo pero aprovecho la ocasión para decirlo en la sesión 26 también vamos a tocar un poco no mucho la verdad porque es un tema que trataré en un curso expandido que estoy preparando de este curso de introducción a la ciencia rigurosa que sepas que estoy preparando un curso expandido pues en este curso expandido quiero hablar de Claude Bernard que fue el otro gran rival de Luis Paster y que desarrolló el concepto de milieu anterior un concepto francés que significa la vida interna o capacidad de los seres vivos de mantener el equilibrio esto es mucho más conocido o mucho más popular con el nombre de homeostasis pues la homeostasis que sepas que fue descubierta y postulada por un hombre que se llamaba Walter Cannon pero Walter Cannon se basó en el concepto de milieu anterior de este hombre que fue Claude Bernard aquí podemos ver a tu izquierda una fotografía de Luis Paster junto a Antoine Béchamp la única que se tiene y el libro Las microcimas que es un libro de más de mil páginas que recoge el titánico trabajo que revolucionó la medicina y la biología y que realizó Antoine Béchamp aquí podemos ver el ciclo pleomórfico en este caso de quizás el hombre que gozó de mejor capacidad para verlo gracias a su potente somatoscopio que fue Gaston-Nassens aquí podemos ver el ciclo que iría desde las somátides o partículas la sucesiva unión de estas para formar estructuras más complejas que al final acaban dando a las levaduras y las bacterias patógenas aquí puedes ver en este gráfico las diferentes fases del proceso pleomórfico tal y como los definió Gaston-Nassens aquí podemos ver una foto actual de una ameba desintegrándose en biones en un trabajo que ha realizado uno de los seguidores de Rage que ha sido el norteamericano James De Meo esta fotografía es verdaderamente espectacular porque nos muestra como estas unidades fundamentales se autoorganizan para formar estructuras unicelulares complejas en la segunda parte después del pleomorcismo de la biología vamos a tocar la teoría del terreno que es digamos los parámetros del terreno biológico que nos permiten comprender la salud la calidad del agua y que tiene aplicaciones a muchísimas partes fue desarrollada por el ingeniero hídrico francés Louis-Claude Vincent que desarrolló una ciencia llamada la bioelectrónica que mide esencialmente tres parámetros del suelo como son el pH o potencial de hidrógeno el RH2 o potencial de oxidación reducción y la resistividad eléctrica con estos tres parámetros Vincent desarrolló toda una ciencia basada en el diagnóstico del terreno llamado la bioelectrónica de Vincent hasta el punto que tenemos que decir que teoría del terreno es bioelectrónica de Vincent Más adelante exploraremos otros temas en la sesión 28 entraremos en el tema de Marcel Violet y el agua dinamizada Marcel Violet fue un ingeniero francés que descubrió las ondas biológicas al dinamizar el agua usando un sistema de su propia invención y este tema nos introduce por fin en uno de los grandes temas también de este curso como es la nueva ciencia del agua necesitamos una teoría científica completamente diferente sobre el agua pues con la en la sesión 28 entraremos ya definitivamente en materia en la sesión 29 vamos a tocar un tema también muy importante como son los biofotones vamos a abordarlo desde una perspectiva histórica partiendo de los descubrimientos a principios del siglo pasado de Alexander Gurbic hasta el moderno Peter Garayev que fue el descubridor de la genética de ondas aunque de Garayev no vamos a decir mucha cosa porque hay mucha información una información bastante vamos a llamarlo ocultada sobre este tema pero de quien sí vamos a hablar y mucho va a ser de Fritz Albert Popp que fue el gran impulsor de los biofotones cuando en los años 70 gracias a la mejora de los sistemas ópticos en particular de las cámaras CCCD se detectaron y de hecho se detectan hoy en día de manera rutinaria y que son uno de los aspectos más importantes para conocer una nueva biología basada en la coherencia a los biofotones son las señales bioeléctricas que las células se comunican entre ellas y esto nos liga con el siguiente tema en la sesión 29 y en la sesión 31 y ahora verás por qué vamos a estudiar la homeopatía clásica de Samuel Hahnemann el descubridor de la homeopatía hasta llegar en la sesión 31 a la controversia de la memoria del agua y del famoso experimento que realizó Luc Montagnier a partir de los trabajos de Jacques Benveniste veremos las diferencias entre la homeopatía clásica y la memoria del agua que habitualmente son confundidas en la sesión 30 vamos a tocar un tema también muy en boga actualmente que es el cuarto estado del agua es un estado que no es ni sólido ni líquido ni gaseoso el agua se comporta como un gel y vamos a profundizar en las investigaciones del norteamericano Gerald Pollack la importancia de un concepto que seguramente sí has oído hablar que es el agua estructurada y de la zona de exclusión este hecho y es importante decirlo conlleva una revolución completa de la teoría celular a partir de los trabajos de Gilbert Ling del cual fue recogido su testimonio el doctor Gerald Pollack en la sesión 31 vamos a hablar de la ciencia de la implosión y la conjugación de fase y las ondas biológicas vamos a entrar dentro de este de este concepto que se puede medir fácilmente que es la conjugación de fase que desarrolló el ingeniero americano Dan Winter y de cómo las ondas biológicas pueden super imponerse y de esta manera garantizar la coherencia biológica esto es un hecho que ya fue adelantado por Joslakovsky y por otros que se sorprendían de la enorme facilidad en la que los sistemas y las células se comunican entre ellas pues esto es gracias a los biofotones pero sobre todo quien ha dado un barco contextual y teórico y lógico a este tema de la coherencia biológica y de la comunicación celular ha sido la teoría de la conjugación de fase de Dan Winter que vamos a explorar en esta sesión en la sesión 32 vamos a entrar en la química astronómica de Giorgio Picarde durante 22 años que son dos ciclos solares cada 11 años como sabes el polo norte y el polo sur magnético del sol se invierten y ese fue el ciclo que ese fue el tiempo durante 22 años es decir durante dos ciclos solares que el químico italiano Giorgio Picarde estuvo estudiando cientos de miles y lo digo bien cientos de miles de experimentos que certificaban la influencia de los planetas y el sol en las reacciones químicas digo cientos de miles porque Giorgio Picarde involucró a químicos de todo el mundo que rutinariamente cada día realizaban una serie de reacciones químicas anotaban sus resultados y a partir de ahí determinó que había una influencia innegable de los planetas y el sol en las reacciones químicas y en su velocidad de precipitación la sesión 33 es doble en una primera parte vamos a abordar la celulogénesis de Heinrich Kramer a partir de los trabajos sobre el metabolismo celular de Otto Warburg el premio Nobel dos veces premio Nobel Otto Warburg que fueron manipulados para que no se conociera verdaderamente la profundidad del metabolismo celular este testimonio fue recogido por el doctor alemán Heinrich Kramer que probablemente no conocerás pero si te digo que fue el tutor de otro virólogo mucho más famoso que fue Steve Blanca probablemente si has oído hablar de Steve Blanca pues seguramente sabrás de quién y de qué estamos hablando y en la segunda parte es decir este webinario es doble vamos a hablar de la nueva medicina del doctor H digo esto porque estamos en YouTube y bueno ya me entendéis el doctor H descubrió cinco leyes férreas que eligen todas las enfermedades y realizó con ello el descubrimiento más importante de la historia de la medicina en el siglo pasado aquí podemos ver a tu izquierda Samuel Hahnemann el descubridor de la homeopatía bajo Giorgio Picardi arriba a tu derecha cuatro grandes genios de la ciencia del agua como fueron Giuliano Preparata Emilio Deugidis Jackson Beniste y finalmente Luc Montagnier y a tu izquierda puedes ver una representación abajo de todo del cuarto estado del agua según un gráfico del doctor Gerald Pollack el quinto tema es un tema que está constituido de tres sesiones y vamos a abordar la geología rigurosa y los geopolímenos quisiera empezar por la sesión 36 donde vamos a abordar la expansión terrestre efectivamente la tierra la tierra se expande vamos a abordar los diferentes geólogos que lo han afirmado en particular Samuel Cariu que afirmaban que la subducción que es una de las bases de la tectónica de placas no tiene sentido y bueno pues vamos a ver pues una historia también muy poco conocida sobre la expansión terrestre y una teoría geológica muy revolucionaria y muy coherente lo vamos a dar en la sesión 36 que va a ser la última de estas tres la 34 va a estar dedicada a los geopolímeros donde vamos a aprender la historia oculta de los geopolímeros que son un tipo de rocas que se hacen artificialmente y de esta manera vas a cambiar completamente la visión que tienes del pasado y sobre todo de la historia y en la sesión 35 vamos a tratar una de las grandes mentiras de la ciencia que es que los combustibles fósiles no son fósiles no tienen origen orgánico vamos a ver el absurdo y el sinsentido que esto tiene y lo vamos a ligar con la siguiente sesión que es la sesión 36 la de la expansión terrestre el hecho de que esté puesto en un orden diferente obedece al hecho de que es posible que este año empecemos por el tema 36 para pasar al 34 y el 35 pero bueno sea como sea estos son los temas que vamos a tocar en esta parte de la geología son sesiones cada una de ellas de más de 6 horas son verdaderamente muy interesantes y este año los alumnos han disfrutado muchísimo con esta parte del curso de la geología aquí podemos ver a tu izquierda la parte superior izquierda al profesor Jorget Davidovich un químico que ha desarrollado los geopolímeros aquí puedes ver un enorme lingam en la India que está hecho de diorita que es una roca volcánica perdón de arenisca disculpa me había equivocado de arenisca no quiero decir cosas que no son que pesa casi 170 toneladas y ahí no me equivoco porque el dato lo sé y que fue hecha como si fuera un cemento es decir esto es un ejemplo claro de lo que sería un geopolímero a tu derecha puedes ver unas estructuras que fueron enterradas enormes que se encuentran en la meseta de Giza que nos permiten comprender y ver una visión del pasado completamente diferente y en la parte inferior izquierda puedes ver unos gráficos que muestran la expansión de nuestro planeta la expansión terrestre tema de la sesión 36 el sexto tema es un tema en sí y es la ergonomía de Wilhelm Reich es una sesión que es triple de manera que vamos a dedicar tres webinarios a ella y vamos a ir desde el año 1936 al año 1957 recuperando un poco las sesiones 23 y 24 del descubrimiento de los biones y esta capacidad de generar vida a partir de materia inorgánica saltaremos al experimento 20 que fue el experimento que demostró la existencia del orgón pero que está relacionado con las sesiones 23 y 24 el orgón como sabes es como Wilhelm Reich llamaba la energía cósmica al éter al prana al chi llámalo como quieras también vamos a ver un tema que va a ser los acumuladores de orgón que no está mencionado en esta presentación pero obviamente vamos a tocar el tema de los acumuladores de orgón luego vamos a tocar el tema del clubbustering que es un dispositivo que Reich descubrió para controlar las nubes y provocar precipitaciones el oranur que fue como la energía orgónica podía neutralizar la radioactividad este hecho le permitió a Reich descubrir el dor o también orgón negativo o orgón mortal exploraremos su último libro Contact with Space donde Reich afirmó entrar en contacto con entidades de otras dimensiones la parte más polémica sin duda del curso y finalmente abordaremos el legado de Wilhelm Reich en la obra de autores como James De Meo Roberto Maglione Trevor James Constable y otros que han seguido desarrollando la ciencia que nos dejó el genio de Wilhelm Reich como sabes supongo que si me siguen un poco estarás familiarizado Wilhelm Reich su obra fue quemada por los nazis después fue quemada por los comunistas y finalmente el gobierno de Estados Unidos ordenó la quema de toda su obra en el año 1957 ingresando Reich en prisión Reich falleció dos días antes de su liberación en extrañas circunstancias nunca aclaradas aquí podemos ver el genio de Wilhelm Reich al cual hemos dedicado todo un tema en sí una sesión la sesión 38 está constituida de tres webinarios para profundizar en las 24 horas de material que te he dejado para conocer la obra de este genio absoluto para mí el científico proscrito más importante de la historia al menos para mí y el último tema el séptimo está dedicado a la ciencia natural y en la sesión 37 que es la sesión doble vamos a abordar lo que para mí es la sesión más importante del curso donde vamos a abordar el tránsito de la ciencia sagrada a la ciencia moderna a partir del simbolismo la alquimia la astrología la teurgia vistas como ciencias iniciáticas al mismo tiempo dentro de esta parte vamos a hablar de la destilación espagírica que es una técnica alquímica fundamental vamos a hacer un recorrido por la espagiria que es la parte de la alquimia que se encarga de las plantas y vamos a abordar desde Paracelso hasta Manfred Junius que es un alquimista que vivió el siglo pasado y que publicó varios libros muy interesantes sobre destilación de plantas y vamos a explorar esta técnica que permite separar y purificar sustancias vegetales y minerales y lo he dicho bien se pueden hacer medicamentos de minerales a partir de lo que se ha llamado la teoría de las asignaturas planetarias vamos a ver por tanto la relación entre los planetas y la regencia que tienen sobre las plantas la sesión como te digo la sesión 37 para mí personalmente es la sesión más importante del curso y en la sesión 32 habíamos empezado a tocar un tema pero en la sesión 39 lo profundizaremos ahora verás por qué que es la agromeopatía del matrimonio colisco la agromeopatía es una técnica que mezcla la homeopatía con la agricultura para permitir la mejora de las cosechas vamos a explorar en esta sesión 32 pero sobre todo la sesión 39 las cristalizaciones sensibles en cloruda de cobre y la escomatografía de suelos y su conexión con la obra de Rudolf Steiner que es el autor de la sesión 39 la sesión 39 que obviamente es doble vamos a hablar de la obra científica de Rudolf Steiner y el legrado de Goethe como sabes en la sesión 6 hemos tratado la teoría del color de Goethe pero ahora la volvemos a reemprender para hablar de Rudolf Steiner que sin duda una de las mentes más brillantes y sorprendentes que ha dado la historia su estudio de la obra científica y filosófica de Goethe lo llevó a crear la antroposofía Rudolf Steiner impartió más de 5.000 conferencias a lo largo de su vida falleció en extrañas circunstancias en 1924 y a posteriori personalidades como María Thun o Benjamin Pfeiffer desarrollaron la agricultura biodinámica la medicina antroposófica las cristalizaciones sensibles y todas ellas basadas en la teoría de los septenios aquí tienes a Rudolf Steiner autor fascinante al cual vamos a dedicar un webinario doble que es el webinario 39 para hablar de la ciencia antroposófica de Rudolf Steiner aquí podemos ver una cristalización sensible en colorudo de cobre donde se pueden observar disculpa las características del éter de tierra el éter de agua el éter de aire y finalmente el éter de fuego ciencia antroposófica como te digo y ya cerrando el curso entrando ya en las sesiones 40 y 41 son sesiones que se hacen en septiembre cuando se regresa de vacaciones donde se tiene tiempo de terminar de aprender los conceptos vamos a ver la trilogía de la naturaleza estos tres libros que nos dejaron Peter Tompkins y Christopher Bird porque este año te voy a pedir que leas un libro obligatoriamente bueno si no quieres leerlo no lo leas pero vamos a dedicar una de las últimas sesiones al libro La vida secreta de las plantas de Peter Tompkins y Christopher Bird uno de los libros más importantes que conecta ciencia con la conciencia a través de el fascinante mundo de las plantas sin duda un libro verdaderamente fascinante que creo que cualquier persona debería de leer si está interesado al menos en estas temáticas continuaremos después con la obra de Walter Russell un autor que fue un científico un inventor un artista que desarrolló una teoría cosmológica integral desarrolló una tabla periódica propia en fin fue un verdadero genio la obra de Walter Russell será explorada en la sesión 40 en la sesión 40 también abordaremos el tema de los campos morfogenéticos desarrollados por el biólogo inglés Rupert Sheldrake una teoría que propone que los sistemas vivos están conectados y vamos a ir mucho más allá de la epigenética vamos a descubrir cosas verdaderamente fascinantes sobre la conciencia Rupert Sheldrake todavía vive tiene más de 80 años y es uno de mis científicos preferidos el autor del libro la resonancia mórfica también aprovecho para decir que vamos a explicar lo que verdaderamente es la resonancia mórfica porque muchas veces se ha confundido con otros aspectos como el famoso experimento del centésimo mono y para continuar en la sesión 41 ya vamos a entrar en la radiónica y el psiquismo la radiónica es una ciencia que permite diagnosticar y utilizando vibraciones y máquinas y tratar a distancia un tema también muy polémico lo vamos a abordar de una perspectiva histórica para saltar también a un tema muy desconocido pero también muy importante como es el paramagnetismo del suelo de Phil Callaghan que es una nueva forma de entender la vida y la comunicación entre insectos y la relación que tiene el suelo biológico para una agricultura y mucho mucho muy mejorada vamos otro autor sin duda fascinante uno de los grandes científicos proscritos de la historia fue sin duda Víctor Schauberger que desarrolló la ciencia de la implosión era un ingeniero forestal que vivió entre el siglo XIX y el siglo XX murió en el año 1958 sobre él hay muchas ideas que bueno estuvo colaborando con el régimen de los nazis bueno fue un hombre muy especial pero básicamente Schauberger lo que descubrió es que el agua hace vórtices que tiene un movimiento espiral natural y a partir de ahí desarrolló la ciencia de la implosión que permite comprender el universo y la naturaleza de una perspectiva totalmente revolucionaria en la sesión 41 también vamos a tocar la epigenética de la gran viróloga que fue Mai Wan Ho muchas veces se me dice que la historia de la ciencia proscrita hay muy pocas mujeres es cierto vamos a abordar a Lynn Margulis y a Mai Wan Ho solamente en este curso lo siento no hay más pero es la obra de Mai Wan Ho es verdaderamente fascinante y su libro el arco iris y el gusano es verdaderamente fascinante vamos a en esta sesión a estudiar la epigenética en particular en la obra de Mai Wan Ho y un último tema bastante polémico bueno todavía queda uno pero un tema que no es que no podemos etiquetar ni de física ni de química ni de nada sería de matemática es la nueva cronología desarrollada por el matemático ruso que es uno de los máximos expertos en geometría diferencial y estadística que es Anatoly Timotevich Fomenko este hombre desarrolló una obra enciclopédica de ocho volúmenes aquí faltaría el octavo libro que fue publicado hace un par de años titular historia ficción o realidad donde cuestionas seriamente la cronología oficial el último tema que me he dejado es la celuloterapia de Paul Nihans que es una ciencia muy desconocida desconocida y sobre todo elitista que está basada en la inyección de células vivas su historia fue creada como te digo por el médico suizo Paul Nihans y aquí puedes ver en este grabado un hombre que recibe una transfusión de sangre de una oveja te puede sorprender pero en la antigüedad estas prácticas se hacían y Paul Nihans encontró una base científica a la celuloterapia este es su libro introducción a la terapia celular aunque es una ciencia muy desconocida porque como te digo es muy elitista aquí podemos ver un gráfico que muestra la ciencia de Víctor Schauberger la ciencia de la implosión y es un buen momento para entrar en la metodología del curso cada semana tienes que ver un vídeo semanal y cada sesión tiene un material básico un material expandido y otro material muy expandido ¿esto qué significa? significa que el objetivo del curso es que todo el mundo llegue a entender el material básico este material es un material que siempre está en español que es un material que creo que todo el mundo puede entender no hay matemáticas complejas no hay fórmulas complejas ahora bien el material expandido y el material muy expandido o el material muy avanzado lo podríamos decir pues ahí sí que ya se incluyen papers y artículos científicos para los cuales pues a lo mejor vas a necesitar de una preparación especial pero el objetivo del curso como te digo es que es un curso para todo el mundo para cualquier persona y los contenidos básicos y gran parte de los expandidos son perfectamente comprensibles por cualquier persona el material de estudio que se te dará pues pueden ser lecturas o visionado de vídeos haremos un webinario semanal donde te reunirás conmigo y con los invitados si es el caso para debatir y resolver las dudas y en los webinarios interaccionamos y nos lanzamos preguntas para participar en un ambiente de aprendizaje muy distendido los webinarios como te digo verán expertos en la materia como Ana María Oliva John Ortega Carlos Maudos en fin cada uno de ellos nos brindará una panorámica completamente extensa y enriquecedora del tema el aprendizaje es flexible sobre todo si no puedes asistir a un vivo pues no te preocupes los webinars se graban se pueden ver en diferido son para toda la vida puedes dejar las preguntas si no vas a asistir se responderán y también es importante decir que bueno si has seguido mi obra has visto mis vídeos en Youtube has leído mis libros que sepas que bueno pues este curso va a profundizar mucho más en todo aquello que es público y muchas cosas de las cuales nunca he hablado pues los podrás conocer de primera mano en exclusiva en este curso bueno pues como te digo vamos a revelar muchísimas cosas que pues nunca he tenido tiempo o momento de poder revelar en forma escrita así que en este curso las vas a disfrutar en exclusiva las ventajas del curso es el acceso a los webinars y sobre todo una ventaja muy importante que quiero remalcar y hacerme grande y es que como puedes ver aquí el curso es para toda la vida o sea este curso lo vas a disfrutar toda tu vida lo vas a tener ahí para siempre la Living University of Terrain se encarga y se compromete de que este curso sea para que lo puedas disfrutar toda la vida de manera online y los precios y los precios del curso puedes encontrar información sobre el proceso de contratación y los precios en la web de la Living University of Terrain donde se dejará también información adicional te puedes descargar un pdf con el contenido de los cursos bueno pues todo esto lo encontrarás información en la descripción del vídeo te dejaré el enlace para que puedas consultarlo y cada año antes de empezar el curso doy un webinario interno para todos los interesados este año en principio si nada lo cambia la fecha escogida es el 2 de octubre del año 2024 donde voy a dar un webinario interno para todas aquellas personas que estén interesadas en la descripción del vídeo verás que hay un enlace para que te suscribas de una manera totalmente libre es decir no hay compromiso de nada y es para asistir a un webinario interno donde responderé a todas tus dudas y preguntas al mismo tiempo la información completa la puedes encontrar en la web así como la información sobre mi persona y los requisitos de participación la fecha de inicio del curso de este año es el 9 de octubre del año 2024 este año a diferencia de los otros años anteriores vamos a permitir que se pueda empezar el curso cuando este ya haya empezado porque como el primer tema es un tema de historia general pues no es imprescindible aunque sí muy recomendable conocerlo antes de empezar el curso de manera que bueno pues si quieres empezar el curso pues cuando ya ha empezado este año a diferencia de los años anteriores se puede hacer y habrá una oferta especial y un regalo si te inscribes en este curso antes de una determinada fecha las los intríngules concretos de esta oferta en la fecha de grabación de este vídeo todavía no los tenemos definidos pero si te prometemos que va a haber un pequeño regalo pequeño obsequio una pequeña ventaja si te suscribes antes de una determinada fecha como te digo el día 2 de octubre vamos a hacer un webinario sobre este tema y también aprovecho la ocasión para decir que en la descripción del vídeo te dejaré una entrevista que me hizo Ana María Oliva el 6 de septiembre donde hablábamos ella y yo de los contenidos de este curso de anteriores promociones etcétera también encontrarás en la descripción del vídeo pues un poco de información sobre esto para que puedas saber más es un curso para todos no importa si eres científico experimentado lo que importa es que tengas curiosidad y ganas de saber está abierto a todo el mundo así que nada muchas gracias por vuestra atención espero que este vídeo haya resultado de tu interés y nada nos vemos en otra ocasión muchísimas gracias por todo gracias a la Living University of Terrain por permitir a nivel personal que este curso se pueda realizar gracias por estos dos años por estos 115 alumnos que de momento ya han pasado por aquí y esperamos verte en esta tercera promoción del curso anual de Introducción a la Ciencia Rigurosa muchísimas gracias por tu atención y nada un cordial saludo a la Ciencia Rigurosa